Exactamente, voy a ser, como dije cuando llegué, voy a ser otro que quiere venir a sumar, que quiere venir a lograr esos objetivos que son los campeonatos. Yo creo que es muy buena, a mí me tocó y eso hace a que el fútbol mexicano, a que el mexicano crezca más rápido posible, eso es muy bueno. Sí, uno siempre quiere ser lo mejor, quiere superarse día con día, ya no nomás un torneo, así que bueno, sí, espero que sea una revancha buena. Trabajé mucho en lo mental también, tiene mucho que ver trabajar con uno mismo, centrarse en uno mismo, pensar en uno y trabajar, pues eso, yo creo que pensar en uno, a veces uno piensa en los demás, mucho en los demás y deja de pensar en uno, creo que tenemos que tener más amor propio y seguir, trabajar, eso es posible. Claro que sí, es un gran jugador y una gran persona que hemos compartido vestuarios y creo que nos va a venir bien al equipo. Claro que sí, claro. Nos vemos ahí.